Operarios de limpieza viaria siguen realizando trabajos incluidos en el Plan UNETE. En la mañana de este lunes se han llevado a cabo distintas labores de limpieza por San Roque Casco, en la barria de Olivillos y en Pueblo Nuevo de Guadiaro. En lo que se refiere al casco, se ha limpiado con máquina de agua caliente a presión las inmediaciones de la zona donde se ubican los contenedores de recogida selectiva de basura en los Olivillos. Por otro lado, se ha procedido al desproce limpieza del pasaje San Jerónimo y de la Plaza Mayor de Pueblo Nuevo de Guadiaro. Labores que fueron visitadas por el Teniente de Alcalde de Limpieza, Juan Serván, y la Edil Belén Jiménez. Juan Serván confía en que con la entrada, en estos días, de las personas de los planes de empleo, tanto de Madesa como de la Junta de Andalucía, se pueda reforzar estos trabajos y atender las demandas de los vecinos. Continuamos con el plan de choque de limpieza viaria. Hoy se ha hecho un trabajo de choque en Pueblo Nuevo, precisamente en el pasaje San Jerónimo y la Plaza Mayor de Pueblo Nuevo de Guadiaro. Y bueno, con esto, pues vamos llegando ya a toda la farriada para hacer esta limpieza viaria, más bien en temas de desproce y de poda, en la cual ya prácticamente tenemos más de medio municipio hecho ya del tema de lo que es poda y lo que es desproce, tanto en las calles como en los parques como en los jardines. Esperamos que ahora también con los nuevos planes de empleo que nos entran a partir de la semana que viene, tanto de la Junta de Andalucía como del plan de empleo del propio ayuntamiento de Madesa, pues vamos a reforzar un poco más a todo lo que es la limpieza viaria y los parques y los jardines. Y con esto quiero decirle a los vecinos que algunas zonas que se puedan encontrar un poco con más deficiencia, que se queden tranquilos que vamos a llegar a todas las zonas y cualquier información que nos quieran pasar porque su zona no la vean como a ellos les gustan, pues desde la delegación que presido seguramente que vamos a llegar. Además de la limpieza en todo el municipio que se realiza de forma tradicional con la máquina barredora y cubas con agua caliente a presión y el correspondiente desbroce en las zonas con que así lo requieren, desde que comenzó este plan a finales de septiembre de 2018 también se han ido instalando hasta 500 nuevas papeleras en todo el municipio y la creación de una unidad especializada en la limpieza de los vertidos irregulares de basura y escombros. La campaña cuenta además con un servicio específico de limpieza viaria para los fines de semana. Este trabajo se complementa con una campaña de concienciación tanto a través de unas pegatinas colocadas en papeleras y contenedores así como la emisión de anuncios al respecto en la RTM de San Roque.